La caída de una estrella, las lesiones que perturbaron un camino que pudo haber sido legendario. Y como en cada historia, viajemos al pasado. Unos minutos fatídicos en la cancha que pueden destrozar tal vez tu carrera. Tracy McGrady, la gran estrella de los años 2000, venido desde el instituto. Una promesa que fue de menos a más. Todos recuerdan aquellos jóvenes años de T-Mac, cuando poco a poco la franquicia canadiense se elevó a un nivel superior, con una plantilla de escándalo. Tracy era el gran compañero de Vince Carter, sobrevolando los cielos. Mates explosivos, una conexión que fue cada vez mermando poco a poco. Se podría decir por el ansias del protagonismo de ambos. Algunos soñadores vaticinaban, ¿y si Tracy se hubiera quedado en Toronto? En la campaña 2000, la misma que aquel concurso de mates de Vince Carter, nuestro protagonista estuvo nominado a mejor sexto hombre del año. Con 21 años buscaría su propio camino. La separación de los famosos primos, que chocó en la NBA, parecía que la calidad de Tracy era demasiado buena para compartirla. Un momento, quizás, de falsa alegría. Un contrato de 7 años con Orlando Magic por 93 millones. Pero la gran motivación es que jugaría junto a Grand Hill, llegado desde los Pistons, y con este dúo unas ganas tremendas de un campeonato. La calidad de Team Mac en Orlando jamás pudo ser mejor, jamás bajo de los 25 puntos por partido. Sin embargo, la mala suerte comenzaría de otra forma. Grand Hill, alguien que siempre será recordado por esas lesiones, lo que pudo ser y no fue. Una carrera truncada, y una pareja prácticamente inexistente. Trace asumió el rol de capitán absoluto, y se transformó en una estrella, entrando en dos ocasiones en el primer equipo All-NBA, un jugador que fue nominado a MVP, donde otras grandes estrellas y compañeros siempre le han alabado, como Kobe Bryant. Incluso un joven aún, LeBron James. Calidad para estar en el All-Star Game, el jugador más mejorado. No había duda de que Team Mac si había ganado los galones, pero algo faltaba. Ese sueño incompleto de luchar por un campeonato. Tres veces consecutivas en post-temporada cayendo en primera ronda. El joven que se igualaba en calidad a Kobe Bryant o Allen Iverson, no avanzaba. Después de una temporada desastrosa en 2004, Tracy McGrady fue traspasado. Bienvenido a Houston Rockets. Ahora el máximo anotador parecía también una máquina imparable, junto a Jaumín. La calidad de Tracy de momento no menguaba. Aquellos mates explosivos seguían haciendo historia en la NBA, entrando en el top de la semana, manteniéndose entre los 24 y 25 puntos por campaña. Quien no recuerda la jugada de 13 puntos en 33 segundos. Houston Rockets volvía a estar en el mapa. Y es aquí cuando se inició el principio de la debacle. Porque de nuevo algo no cuajaba. Mala suerte. Mala gestión. Mal entrenador. Tracy seguía sin pasar de primera ronda de playoffs. A pesar de ir formando poco a poco un equipo competitivo, la impaciencia en la franquicia tejana se notaba. Y aún más, los dolores de espalda de Tracy McGrady. Algo que empeoraría aún más. En varias ocasiones, Tracy tuvo que abandonar la cancha por espasmos en la espalda. Uno de ellos fue un brote grave. Llegando a tener que usar camilla. Las cámaras, el público y la televisión. Cada vez lo notaban más. El estilo de Tracy había cambiado. Todo por los dolores agudos. Que sentía cada pocos minutos. Podría ser testarudez. O tal vez uno de esos jugadores que ya no quedan. Luchar hasta las últimas consecuencias. Algo que le fue homenajeado siendo de nuevo All-Star Game. Hasta el año 2007. Pero lo peor aún estaba por venir. Durante el 2008 y 2009. Durante aquellos años magníficos de Houston Rockets con las 22 victorias seguidas. Tuvo problemas realmente graves en la rodilla y el hombro. Con consecuencias que nos dejan perplejos. Tracey de nuevo se perdería 18 encuentros. Sumado a una recuperación costosa. Que además debía sumar poco a poco los dolores de espalda. Pero tras un regreso efímero. Otra micro fractura. Y esta vez. Lesionado para todo el año. Tracey. Ya jamás sería el mismo. Esos mates explosivos. Esas carreras. Todas esas lesiones. Que cambiaron el juego de una estrella increíble. Una temporada 2009. En la que no pudo ayudar. Y el daño ahora residía en lo psicológico. La caída a la oscuridad total. Donde hacía tan solo 4 años. Hacía 32 puntos por encuentro. Gritando al cielo malditas lesiones. Una franquicia que ya no confiaba en él. Donde Rick Adelman le deseó la mejor de las suertes. Su último año de contrato. Su facturación en pos de muchas críticas. Pero también. Todo lo que pasó en su interior. Tracey McGrady abandonaba a Houston Rockets con la cabeza cachada. Siendo otro jugador. Y con un sueño. Sin cumplir. A partir de 2010 fue una debacle de muchos equipos. New York Knicks. Atlanta Hawks. Detroit Pistons. Un último intento en San Antonio Spurs. Lesiones y bajadas de estadísticas. Donde ya no alcanzaba ni los 10 puntos por encuentro. Y hubo que aceptarlo. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. Para hablar de auténticas estrellas que simplemente fueron frenadas por las lesiones. Tracey McGrady. Donde aún así se ha ganado el respeto por sí mismo. Como uno de los mejores jugadores que han pisado jamás una cancha de baloncesto. Que nos hizo soñar nombre de una larga lista en una era que ya jamás volverá. T-Mac fue frenado. Hasta donde podría haber llegado.